¡Suscríbete! 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 No hay amor 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 Toda la vida está llorando Un rey está cuando me dice Y si me falta sus meses antes La mano no lo conoce que es él Es la rica donde me puso a vos Se me ha marcado a ti y a la suerte bien Tener una cuenta de un poco azúcar No hay amor No hay amor No hay ser Porque te siento, te siento mía Toda la vida yo te amaré Porque yo es día Yo soy mía Toda la vida yo te amaré Porque te siento, te siento mía Toda la vida yo te amaré Porque yo es día Toda la vida yo te amaré ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Yo sé que todavía tú me seguís queriendo tú me seguís queriendo yo me seguí queriendo yo me seguís queriendo yo me seguí滑ando yo me seguía yo me seguí verte Que te viene como la reina, que no te llego sin nacer Es que hasta que te pida, cuando ya puedo darme Deberto a ti que has hecho, no es tan fácil de olvidar Por el triste y agobiado, que me traes de esa herida Vas a parar con tu culpa, es que no te vas a volar ¡Ahhh! ¿Qué retó a las chicas? Seguidoras, aquí ha dicho, su Fidelia Alux, y bien venidas Bienvenidas, bienvenidas ¡Gracias! 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 Y si no te acercas todo, necesitándote mi rechazo de aquí Desde mi vida, ven y por acá la dueña Y desde la hermosa, desde el universo Ella pidió que el podería y se marchó Enamorando y contigo a la que se abrió Y pasa la vida en mi corazón y contigo a la que se abrió Y no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Porque te has traído cada vez, te quiero más Sigo con tu cariño para ti Perdí mis besos, ya perdí lo que tenía ¿Qué voy a hacer si no puedo hacer feliz? Y si, que irá para dos, querida, feliz, feliz, dos Y no, y no ¡Eso que puedes hacer cariño para ti, por favor! Si supieras el cariño que yo tengo, no me digas tan feliz en esa mujer Solo te soñé el tiempo en el tren con el sol, porque hace mucho tiempo me haces padecer Yo quisiera que tu daño, tu cañita, me cortas la canción de tu corazón Con el tronco que pude ser en tu brazo, y estoy arrepentido contigo por favor Te seré tu compañero para siempre, porque te quiero con tus corazones Y así compartiremos la vida entre los dos Y así compartiremos la vida entre los dos ¡Vamos! 들어가mos todos, allá, party. ¡Vamos! ¡Vamos! Las campañas amulacadas, los botones de espirar Es que se pierde la playa, yo cada uno puedo rechazar Los campañas y las chiquitas, ya no voy a bailar ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Las campañas amulacadas, yo recorrer la ciudad Encorando brigaditas y con la canta de cabal Todos los campañas salen cruzando a la canta ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Las campañas amulacadas, yo recorrer la ciudad ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Las campañas amulacadas No por ella no hay igual Desde que quiera conocerla Quiere ver la cual cantar ¡Ay, qué alquera de la tierra! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Las campañas amulacadas No hay gibalita que mucho que no Crecitas al nombre ¡Ay, gibalita, como una mujer! ¡Por una mujer! ¡Ay, gibalita, por el carnaval! ¡Por el carnaval! ¡Ay, gibalita, que se va a acabar! ¡Va! ¡Que se va a acabar! ¡Aquí la vida no se puede acabar! El sonrisa del buen, ¡hacia el chico! ¡Uno, duro! ¡Muere! ¡Muere, señor! ¡Buenísimo! ¡Buenito! El sonrisa del buen, ¡hacia el chico! Buenas noches para todos, chicos, chicas, señoras Y señor, el gusto es placer nuestro saludarlos a todos ustedes A los chicos que están al frente del escenario, gracias por el aguante Gracias por bailar, por cantar con las voces de Ariel Torres Si la saben todos los temas, no, que venga la barra, ¿eh? Ahí está tu barra, bien Seguidora en los distintos bailes de aquí en Buenos Aires Látigo 11, ¿eh? Que reciba así de esa manera, bien Para que todos sigan bailando, para que todos sigan disfrutando Para Facundo, ¿eh? La gente del Chaco, ¿eh? Los Chaco y los de los fabulosos también, ¿eh? Ahí estamos todos Nosotros vamos a continuar, ¿eh? Y nos vamos, sí, señor Gracias 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 Y nos vamos, Ariel Torres Le pone la partecilla final Para que lo muere en un ruble Y este título va hecho No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!